Bueno, una muy buena recorrida. En primer lugar tuvimos en la empresa Alumin, a los efectos de conocer cómo se ha dado la incorporación de personas que tienen algún tipo de discapacidad, y que, bueno, cinco personas nos presentaron que tuvieron una oportunidad laboral justamente como política de la empresa. En esa reunión se habló para poder profundizar y estrechar la articulación, y también se hizo referencia a la ley de discapacidad y el cumplimiento o las dificultades que muchas veces se pueden dar para justamente cumplimiento. Y en ese sentido inmediatamente coordinamos un encuentro entre la directora jurídica del Ministerio de Desarrollo Social y representante de la empresa a los efectos de incorporar elementos para ver si no hace falta algún tipo de modificación legislativa o algún tipo de modificación en algún decreto que le dé mayor celeridad y eso permita mayor cantidad de oportunidades para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Después fuimos al frigorífico, en donde estemos comentando programas que proyectamos, en donde pretendemos que haya una cuota MIDE, por decirlo de alguna forma, en diferentes empresas, y la idea es bajarla a la realidad departamental para que un porcentaje o una cantidad de vacantes que se vayan generando puedan ser repuestas con personas que hoy actualmente integran programas del Ministerio de Desarrollo Social. Después estuvimos con el Intendente, con quien estamos teniendo diálogo permanente a los efectos también de disponer mayor cantidad de elementos y obviamente que es un socio fundamental, todas las Intendencias son un socio fundamental a los efectos de la articulación de distintas acciones sociales, en donde con el Intendente brindamos una conferencia de prensa y acá acabamos de ver y presenciar una experiencia de algo que funciona y funciona muy bien, en donde personas que se encuentran privadas de libertad se están capacitando, están aprendiendo oficios para el día después, porque hay un día después, y la idea es que ese día después pueda tener oportunidades, y para aprovechar mejor esas oportunidades hay que disponer de herramientas, y se trabaja muchísimo en lo que es la conformación de esas herramientas. Y los testimonios, son testimonios que nos ayudan mucho a aprender, porque cuando una persona toma la decisión equivocada, en donde muchas veces son o se toman esas decisiones equivocadas en circunstancias de mucha vulnerabilidad de varios puntos de vista, es muy importante conocer de primera mano el testimonio. Recién cuando estábamos en el sector de mujeres, justo era el cumpleaños de una de ellas, y estuvimos conversando un largo rato y hacía referencia a la importancia o a poner el eje en la oportunidad una vez que le toque salir y que quiera aprovecharla, que quiera aprovecharla por sus tres hijos, que acaba de ser abuela, y esa situación también la empuja a querer salir adelante, pero esa actitud de querer salir adelante debe contener justamente otros elementos, otras herramientas. Y acá se viene trabajando justamente en brindar esas herramientas a los efectos de que las ganas con las herramientas, con oportunidades que hay que generar, que hay que trabajar para que se den, es lo que puede hacer que una persona pueda superar y dar vuelta a la página en un episodio que muchas veces es indeseado, porque no es que quiera llegar a esa estancia. Entonces, la verdad que de diferentes testimonios, de ver cómo se dan los diferentes oficios, cómo se aprende en una cantidad de aspectos que tienen que ver con la producción, esos testimonios son enriquecedores y aparte nos hacen salir más optimistas, porque ver de primera mano que hay personas que quieren dar vuelta a esta etapa, dar vuelta a la página, claramente es una sensación de optimismo país. Entonces, hay que ayudar del Ministerio de Desarrollo Social y se viene haciendo un gran trabajo el director departamental en coordinación con las autoridades de acá que hacen un trabajo formidable y se está trabajando justamente para que se generen esas oportunidades que permitan superar estos episodios. El fin no vendría a ser la inserción social. El fin siempre es la inserción. El fin es el bienestar social, el bienestar personal y el bienestar social, que en definitiva es el fin y la motivación del día a día. Y ese bienestar social se compone de muchos aspectos, aspectos que tienen que ver con las oportunidades laborales que nos entregan mayor independencia, mayor autonomía y con ello mayor libertad, de inserción en otro tipo de espacios, espacios culturales, espacios recreativos. El fin siempre debe ser el bienestar personal y social. Eso se compone de diferentes elementos, elementos que se conforman desde distintas oportunidades y en esas oportunidades es que estamos trabajando. ¿Qué rol cumple ahí el Mides en todo este proceso? Bueno, desde Uruguay crece contigo, que recién había una persona, una mamá, que justamente el acompañamiento que se da para la crianza, para que el contexto evite de llegar a una afección que sea realmente compleja. Entonces vimos una gran vocación, cómo ayudar a orientar en diferentes oficios, en un trabajo conjunto que se da desde aquí con diferentes, mejor dicho, con el director, a también, ¿por qué no decirlo? Empresas que colaboran con la materia prima muchas veces y otras personas enseñan o brindan herramientas para que en ese combo se dé el resultado o se den resultados como los que acabamos de ver. Y el Ministerio de Desarrollo Social muchas veces tiene que articular, tiene que estar a disposición, en este caso, de las autoridades del centro, a los efectos de ver cómo se puede dar un empujón y ayudar después a golpear diferentes puertas del Estado. Porque no solamente hay un trabajo acá adentro, que la verdad que nos pareció que el personal de aquí tiene un compromiso y una vocación que realmente es impresionante, pero hay que pensar en el día después, porque en ese día después el MIE es, por supuesto, que cumple una función muy importante.